Amigos, ¿cómo están? En este tutorial vamos a enseñarles cómo desarrollar ejercicios básicos con AutoCAD. Cualquier versión, nosotros trabajamos con la versión 2022, pero ustedes también pueden hacerlo con cualquier versión que ustedes tengan de AutoCAD. Muy bien, lo que primero vamos a hacer es compartirles este archivo. Esto va a estar en la descripción del video. Siempre lo dejamos ahí para que ustedes puedan también seguir con nosotros en esta realización de ejercicios. Estos ejercicios son básicos. Muy bien, vamos a empezar a AutoCAD. Yo tengo la versión 2022, pero les recuerdo que ustedes también pueden hacerlo en cualquier versión. Muy bien, vamos a elegir New. Aquí está, por favor, acá al lado izquierdo. Vamos a hacerle clic a New. Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, por defecto en mi caso ya sale a Cadizzo, pero en el caso que ustedes deseen, correcto, ustedes van a elegir la opción que diga Browse Template. Entonces van a buscar una plantilla, pero lo bueno de esta versión de AutoCAD en la 2022 es que ya aparece la plantilla por defecto que yo utilizo. Vamos a utilizar a Cadizzo. Recuerden, si es la primera que trabajan o trabajan con una versión anterior a esta, utilicen la plantilla que diga a Cadizzo, la misma con la que yo estoy seleccionando aquí. Sí, a Cadizzo y le van a dar abrir o open. Muy bien, lo primero que voy a hacer es, siempre les recomiendo a los alumnos que cada vez que inicien con AutoCAD, o si por primera vez tú estás viendo este video, vas a tener que activar el browser. O sea, ¿qué significa? Perdón, el workspace, que es el espacio de trabajo, disculpen. Sí, nosotros en la barra de acceso rápido, aquí hay una flechita y aquí vamos a activar la opción que diga workspace o espacio de trabajo. Nosotros cuando estamos en 2D, debemos cerciorarnos que siempre vamos a trabajar en drafting y anotación. Esto es 2D para AutoCAD. Así que lo primero que te pido es que utilices o que te ubiques en el espacio de trabajo de drafting y anotación. Y lo segundo que te voy a pedir, si recién empiezas a trabajar con AutoCAD, cuando uno abre por primera vez AutoCAD, siempre lo que va a tener es que los botones de apoyo de AutoCAD, que es la barra de estado de AutoCAD, siempre van a estar desactivos y solamente se van a mostrar los más importantes que vienen por defecto. Nosotros para activar todo, vamos a hacerle clic aquí, hay tres, sí, acá vamos a ver a la configuración. Hacemos aquí clic a estos tres líneas que están aquí y ahí te van a aparecer todas las opciones. Lo que yo siempre recomiendo es activar todo. Vamos a activar todo para que los botones me aparezcan en mi barra de estado. Yo siempre activo todo por defecto, eso es lo primero. Ya está, una vez que ya están todos activos, todos los botones van a aparecer aquí. Como ustedes ven, todos van a aparecer, ya los tengo ya activos, sí, correcto, ya los tengo activos. Y solamente hay que presionar un clic para activar y otro para desactivar. Eso sí, ya ustedes lo van a tener que tener presente. Muy bien, vamos a seguir. Una vez que ya tengo la configuración, el último paso es primero la plantilla, segundo es activar todos los botones de apoyo y la tercera es trabajar con el comando SNAP. Vamos a trabajar con la referencia de objetos. La referencia de objeto o el SNAP yo la encuentro aquí. Nosotros tenemos este ícono que debe estar siempre activo que es el SNAP o también se activa con la tecla F3. Ahí ustedes lo están viendo. Entonces, tú lo puedes activar con un comando o si no, clica en la flechita y vamos a seleccionar Object Snap Setting. Es lo mismo que me va a salir la ventana del SNAP. Es lo mismo que yo decirle comando OS. O sea, como ingreso el comando, ahí nada más escribo OS, Enter y también me va a llevar hacia el SNAP. En esta ventana de la referencia de objetos o el SNAP, yo tengo que activar, siempre les he dicho que activen todos los botones que están al lado izquierdo. Incluyendo extensión, nada más, lo dejo ahí. Sí, solamente esos botones, no voy a seleccionar todos porque no quiero que en lugar de apoyarme, me confunda más. Por eso que yo sugiero a los alumnos que están empezándose en AutoCAD que no marquen todos. Una vez que está activo, le vamos a dar clic al botón OK y ya estoy listo para empezar a dibujar. Eso es lo primero que hay que configurar cuando trabajamos con AutoCAD. Muy bien, vamos a empezar a trabajar con estos cuatro ejercicios. Tenemos cuatro ejercicios, así que hoy día vamos a dibujarlos paso por paso y también revisando un poquito de los comandos que nosotros venimos trabajando. Vamos a dejar esto aquí, vamos a compartir la pantalla para que no tenga, para no estar, a ver, vamos a arreglar esto, clic aquí, clic aquí y otra vez clic aquí para que ya estamos. Entonces voy a restaurar esta ventana, la voy a reducir porque quiero ver también mis dibujos, quiero ver las dos opciones, tanto el dibujo como la ventana de AutoCAD. Muy bien, vamos a avanzar. Cuando uno es nuevo en AutoCAD, lo primero que va a hacer es el zoom. Normalmente no sabemos en qué zoom, podemos estar en un zoom extendido o podemos estar en un zoom contraído. Hay que tener cuidado. Entonces yo siempre digo que trabajemos con el zoom para que me permita, este, bien. O si no, solamente lo que hago es, trabajo con el comando línea y voy a activar el F8, recuerden, siempre el F8 para que las líneas sean ortogonales. Y hago una línea, no sé, de 50 y ahí me va a permitir, si la línea que he hecho puede ser pequeña, si le pongo 50, si está pequeña, aumento el zoom nada más. Con la ruedita de nuestro mouse, con esto puedo hacer el zoom o aumentar o reducir el zoom, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tengo una línea más o menos, este, proporcional a la que yo deseo mi dibujo y ya está. Muy bien, y luego con la ruedita sostenida hago pan. Este es el pan, que es el famoso encuadre. Muy bien, voy a eliminar esto y voy a comenzar a dibujar. Ahora, hacemos una línea recta ortogonal, recuerden, siempre que quiero hacer líneas ortogonales, tengo que activar el F8 o el orto mode cuando trabajemos con líneas. Y dice que voy a hacer una línea, vamos a hacer primero 15 por 15, atentos con eso. Sí, 15 por 15, o sea, 15, pero aquí voy a bajar 196. Entonces comienzo, línea de 15 a la izquierda y voy a bajar 196, correcto, 196, igual, hago 15 a la derecha y voy a cerrarlo. Ya estamos. Yo siempre, sí, ojo con esto, 15, 196, 15 y 196, como si hubiera hecho un rectángulo vertical, ¿verdad? De 15 por 96. ¿Por qué le puse 15? Porque normalmente cuando hay un rayo de 15, ¿sí? Significa que este lado está robando 15 y este lado 15. Aquí hay un filet, ¿correcto? Hay un filet. Entonces nosotros, AutoCAD, son comandos básicos, un comando para hacer un fileteo en este lado o darle una curva, utilizo el comando Fillet. El comando Fillet está aquí, este es el comando Fillet, este comando que está aquí. Tecla rápida, F. Sí, si ya voy conociendo AutoCAD, pero si eres nuevo no hay problema. Entonces yo lo que hago es presiono F, recordemos que el comando Fillet trabaja con un rayo. Entonces le digo F, Enter, F de Fillet, Enter y lo que voy a hacer es flecha bajo. ¿Por qué yo les enseño si a mí me hace alguna flecha bajo? Porque los subcomandos también lo encuentro bajo, o sea aquí, miren. ¿Sí? Entonces acá están los subcomandos del comando Fillet, pero yo acostumbro a ellos decir que hagan flecha bajo para que les aparezcan también los subcomandos. Si yo le digo flecha bajo, me aparece la misma lista de subcomandos que tenía aquí. Entonces aquí elijo Radio, o como también lo hice elegido abajo, entonces le digo Radio y le voy a poner Radio. ¿Cuánto es 15? Dígito 15, Enter. Y este comando me va a pedir que seleccione ambos lados. ¿Cómo así, profesor? Selecciono este lado de aquí y selecciono este lado de aquí. Y ya tengo el Fillet, ¿verdad? Acuérdense bien, el comando Fillet, por favor tomen nota, trabaja siempre con un radio. Perfecto. Muy bien, nos vamos a la plaza de arriba con el pan. Este es el pan. ¿Cómo sale el pan? Con la redita del mouse. Este es el famoso pan o encuadre. Con esto puedo ubicar el objeto donde yo desee. Muy bien, ¿qué más? Me voy a ir a la derecha 55. Desde este punto, 55 a la derecha. Ya está. Perfecto, estamos viendo esta parte. ¿Cómo hago esto? Quiero ver primero cuánto es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay 68 más 70. 68 más 70. Y acá hay 60. Entonces, yo le puedo decir esto, ¿dí? O sea, línea desde este lado, desde este de aquí. Le voy a decir 60, no hay problema. Y comienzo a decir aquí, 60. Ya, desde que he medido 60. Y tengo que irme aquí. Restarle, ¿dí? Entonces, yo le digo 68 más 70 son 138. 138 menos 196 es la diferencia que me queda aquí. Entonces, como yo también les he enseñado, es que AutoCAD tiene un comando que es el comando calculador. ¿Sí? Entonces, yo le digo, pues puedo decir esto, 196. Perdón. Voy a hacer un clic aquí. Ya, 196 menos 68 menos 70. Y le doy Enter. Acá hay 58. O sea, esa es la diferencia que queda entre ambas líneas. Entonces, acá hay 58. Acá 58. Correcto. Con una altura de 60. Y ahí comienzo a hacer los diámetros, ¿dí? Este símbolo de aquí también es diámetro. ¿Sí? Hay que familiarizarse un poco con los símbolos. Pero hay que saber que eso es diámetro. Entonces, voy a hacer círculo. Y dentro del círculo, en la flechita, voy a elegir diámetro. Entonces, acá le digo, ¿cuánto es esto? Esto es 60. Y el otro diámetro es 30. 60 y 30. Perfecto. Ya estamos. ¿Qué más? Dice que aquí, si ustedes ven acá hay una cota de 44. Entonces, desde acá a la derecha hay 44. Y voy a subir arriba 70. 44 y 70. Y ahí voy a hacer un diámetro de 40 y un diámetro de 20. Revisen bien siempre. Entonces, círculo, diámetro. Entonces, acá hay un diámetro de 40. Y acá hay un diámetro de 20. Aquí, de 20. Perfecto. Ya estamos. ¿Qué más? Puedo eliminar ya estas líneas, si yo quisiera. Estas líneas que he hecho. De acá a la derecha 44 y para arriba. Sí, este. He dado 44, les dije. Acá a la derecha 44 y arriba 70. 70 que está acá. Correcto. Entonces, si ya lo tengo esto, yo ya puedo borrar estos dos. 44 y 70. Elimino. Le doy suprimir. Ya está. Y voy a comenzar aquí a hacer algo que se trabaja mucho con AutoCAD. Dentro de los círculos existe una opción que es tangente, tangente a radio. Clásica para este tipo de ejercicios. O sea, aquí hay una tangente y acá también hay otra tangente. Entonces, yo digo tangente aquí, tangente aquí y aquí hay un radio. Un radio de 106. Pero, ¿cómo sale eso? Atentos. Eso sale simple, chicos. Hay que tener siempre paciencia y tino para trabajarlo. Entonces, dentro del círculo yo tengo tangente, tangente a radio. Entonces, elijo este comando y le digo, más o menos viendo el dibujo, más o menos calculando dónde coge la tangente en el dibujo. Entonces, yo le digo más o menos por aquí una tangente. Luego pongo otra tangente por acá que puede acabar y ahora yo le pongo el radio. Después de darle a las dos tangentes, AutoCAD me dice, ¿cuál es el radio? 106. Le doy Enter y ya está, miren. Ya está que el círculo se apegó a las tangentes y ya tengo esta curva. Ya, vuelvo a repetir porque es importante que ustedes también aprendan. Círculo, tangente, tangente a radio. Tangente más o menos aquí, una tangente, otra tangente más o menos aquí y dígito 106 que es el radio. Y ya está. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto es utilizar Trim. El comando Trim en AutoCAD 2D es el comando que sirve para cortar. Entonces, yo le digo Trim aquí. Y tan solo arrastro. Bueno, en las nuevas versiones de AutoCAD a partir de la 2019 o 2018 me parece para adelante, ya el Trim se ha hecho mucho más didáctico para los alumnos. O sea, antes lo que hacía en presiones anteriores, si ustedes tienen, lo que van a hacer para utilizar Trim es seleccionar todo el objeto, darle Enter y luego seleccionar lo que vas a cortar. Ahora ya no. Bueno, en esta versión nueva de AutoCAD, en las últimas versiones, lo único que haces es arrastras. Y listo, se acabó. Acá también. Quieres cortar esto y arrastras. Y ya cortaste. Eso es con el comando Trim o la tijera que vemos aquí. Muy bien. Acá también hay otro radio de 52. Hacemos lo mismo. Círculo, tangente, tangente a radio. Tangente aquí. Tangente aquí. Y le digo 52. Perfecto, ahí están. Miren. Y hago lo mismo. Como, recuerdan, círculo, tangente, tangente a radio. Tangente aquí, tangente aquí. Y el radio de 52. Y con Trim, corto. Pues ya, el excedente. Perfecto, ya está. Aquí abajo hay un radio de 20. Sí, hay un radio de 20. Entonces, esta línea que es mi guía, lo voy a eliminar porque tan solo ha sido para ponerlas. Muy bien. Entonces, aquí yo también tengo un radio de 20. Entonces, ¿cómo coloco el radio de 20? Sí. Entonces, el radio de 20 yo también hice una tangente, tangente a radio. Sí, tangente aquí y tangente aquí. O sea, tangente aquí, tangente aquí y radio 20. Hacemos lo mismo. Círculo, tangente, tangente a radio. O sea, le digo tangente aquí, tangente aquí más o menos y le pongo 20. Y ya tengo el radio de 20 que se ha colocado aquí. Con Trim hay que cortar para borrar los excedentes. Ya estamos. ¿Qué más? Miren. Ya tengo esto. Muy bien. Aquí hay un radio de 60. Hay un radio de 60. Entonces, yo también lo puedo hacer con el tangente, tangente a radio. Claro, claro. Tangente aquí, tangente aquí. Y es 60. Entonces, le digo círculo, tangente, tangente a radio. Tangente aquí. Tangente aquí. Y le digo yo 60. Ahí está. Sí, entonces, le vuelvo a repetir, por favor. Círculo, tangente, tangente a radio. Estamos trabajando con este comando. Es aquí, tangente aquí. Tangente más o menos por aquí. Y le digo 60. Ya está. Perfecto, ahí está. Listo. Luego corto con Trim. No hay que cortar mucho. Basta cortar esta opción y este pedazo. Y luego ya lo suprimo el resto. Para no estar utilizando el Trim y perder el tiempo. Y de esa manera ya lo tenemos más rápido. Acá hay una, se puede decir un sobrante. No hay ningún problema. O sea, utilizo Trim y lo puedo cortar. Aunque la cota ya no va a ser igual. Pero mejor lo dejo ahí, no hay problema. Porque es para mi cota. Ya está. Es para mi cota. Correcto. ¿Cómo hago lo de adentro? Acá hay 15. 15. ¿Ya? Y acá hay una línea. Tiene que hacer un ángulo de cuánto. Ah, acá también hay 55. Pero eso es que es obvio que hay que sacarle un offset. Muy bien. Acá hay una equidistancia de 15. Entonces, para ya no bajar una línea. Para ya no bajar una línea. Entonces, le doy un offset. El comando offset es el comando equidistancia. Y su tecla rápida es la OF. O si no, la O. Correcto. Entonces, yo dígito O, Enter. Y le voy a decir 15. 15, Enter. Y voy a seleccionar la línea. Y le digo abajo. Vuelvo a repetir. El comando offset es comando O, Enter. Sí. Le pongo la distancia. 15. Selecciono la línea que va a ser de offset. Y clic hacia abajo. Entonces, ya hice una equidistancia. Perfecto. Entonces, desde aquí. Yo voy a hacer un ángulo de 60. Miren, aquí está. Ahí viene un poco la complicación. Les digo por qué la complicación. Porque no sé cuánto es. O sea, sé que sé el ángulo cuánto es. Pero, a ver. Entonces, si este es 60. Ya. A ver. Esto es 0. 90. 180. 180 más 60 sería 240. Entonces, el ángulo es 240. ¿Cómo lo hice? Porque acá es 0. Para este lado es 0. Arriba es 90. Y aquí es 180. Y el ángulo para abajo es 80. 180, perdón. Más 60. Sería 240. Entonces, yo no sé. Voy a hacer una línea. No tengo. En realidad. Voy a quitarle el F8. Y le voy a decir. No sé. Por ejemplo, 100 ya. Vamos a ponerle 100. Y si quiero hacer ángulo en AutoCAD para lo que recién vamos a empezar. El ángulo de AutoCAD lo vamos a hacer con la tecla mayor y menor. Ustedes en su PC o en su laptop tienen una tecla que es mayor y menor que normalmente se encuentra al lado de la Z. Ya, entonces presiono esa tecla y le digo 180 más 60 sería 240. Entonces, el ángulo es 240. Y ahí está. Muy bien. Ahí está. Le he dado 100 con ángulo 240. Vuelvo a repetir por favor a los alumnos. Esto es. Le pongo aquí. Le digo 100. Que es la distancia. Presiono la tecla de ángulo que es mayor y menor. Y les digo aquí 240 que es el ángulo. Ahí está. Y eso es todo. ¿Saben por qué es todo? Porque luego ya hay un filet. Acá hay un tangente, tangente radio. Acá también hay un tangente, tangente radio. Acá hay un radio de 10. Acá hay un radio de 15. Y acá hay un radio de 10. Entonces, también voy a utilizar tangente, tangente radio. Les comento. ¿Para qué? Para que me quede así. Círculo, tangente, tangente radio. Comienzo abajo. Esta línea es una tangente. Esta es otra. Y le voy a decir 10. Perfecto. Tring. Siempre tring. Cortamos el excedente. Cortamos el excedente. Y ya está. Lo mismo hacemos acá. Círculo, tangente, tangente radio. Y le digo tangente en esta línea superior. En esta línea de ángulo. Y le digo 10. Perfecto. Ahí está. Corto los excedentes. Corto acá. Ya está. Y lo mismo hacemos aquí. Círculo, tangente, tangente radio. Tangente aquí, tangente aquí. Aquí es 15. Acá es más. Entonces, el radio es mucho mayor. Ya está. Cierro acá. Elimino acá con tring. Y elimino acá con tring. Y bueno, creo que ya hemos terminado el ejercicio. Sí. Hemos terminado el ejercicio, chicos. Y así va a acabar. Ven que es útil trabajar con los comandos de círculo, que es tangente, tangente radio. Y luego comienzo a cotar. ¿Sí? Para cotar, nosotros aquí en el grupo de anotación de home, de inicio, tenemos la cota lineal. Todas las cotas rectas, ¿sí? Se cotan con la cota lineal. 55. Acá hay 15. Ya está. Igual, hacia abajo también vamos a cotarlo. La cota lineal. Ahí está. Miren. Utilizo la cota de radio. Cota de radio para esto. Acá hay 15. Acá hay 10. Acá también hay 10. Cota de radio. Y acá hay una cota de ángulo. Si quieren hacer cota de ángulo, clic aquí, angular. Y van a cotar de aquí, de esta línea a esta línea. Y ahí hay 60. Ahí está. Ya. Muy bien. Aquí también hay una cota de radio. Cota de radio aquí. 60. Hay dos diámetros. Una cota, dos cotas de diámetro. Tanto aquí. Y otra cota de diámetro aquí. Ya está. Hay otra cota lineal que hay que plasmarla bien. Que es desde aquí hasta el punto centro. Desde este punto 55 hasta acá. Ahí hay 68. Ahí ustedes lo ven. Jalan hacia aquí. Lo mismo hacen aquí. Cota lineal. Dicen desde el centro hasta el centro. Y también hay una cota de 70. Lo mismo hacen aquí. Para que cojan desde el lado final. O sea, desde aquí hasta aquí. Y ahí van a obtener 60. Hacen una cota de radio. Aquí. Radio 20. Y aquí hay 15. 15. Y los diámetros que es cota de diámetro también. Para tener claro que acá hay dos diámetros. Uno de 30. Sí. Perdón. Uno de 60 y uno de 30. Está bien. Listo. Teniendo claro que también acá hay un radio. Una cota de radio para que el alumno vea que ahí está. Un radio de 160. Y acá hay un radio de 52. Ahí están señores. Ahí está todo. El primer ejercicio realizado. Este es el primer ejercicio. Chicos. De esta manera. Ahora no se preocupen porque seguro en el afán de intentar o de practicar más con AutoCAD. Se van a chocar con un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que hay veces hay dibujos que son tan pequeños. Que cuando yo coto no se va a ver. ¿Sí? O sea, la cota sale muy grande o muy pequeña. Dependiendo también de las unidades con las que vas a trabajar tú. Pero en este caso no hay ningún problema. ¿Ya? Este. Vamos a seguir trabajando. Les cuento. A ver. Esto es el ejercicio 1. Vamos a poner un. Sí, por favor. Si ustedes se atrasan en los ejercicios. No se preocupen. Ustedes le pueden pausar el video. Y luego comenzar a trabajar. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un ejercicio también que vamos a comenzar a utilizarlo con ángulos. Es muy importante que veamos un poquito de ángulos. ¿Ya? Para que ustedes puedan tenerlo claro. Acá hay un círculo con diámetro de 55 y diámetro 20. Dos círculos. Diámetro. Entonces vamos a curar más o menos aquí. Ahí está. Diámetro 55. Y luego dentro hay un diámetro de 20. Perfecto. Perfecto. Ya está. En medio voy a hacer una línea recta de 90. Una línea recta de 90. Ya está. Ahí está. De 90. Perfecto. Ya. En medio. En medio. En medio hay una línea de 90. Entonces. ¿Cómo hago eso? Hago una línea abajo en cualquier parte en realidad de 90. Y con el comando move. Con el comando move que está aquí. Miren aquí está el comando move. Tecla rápida la M. Entonces seleccionas move. Seleccionas la línea vertical. Enter. Escoges el punto medio. Y lo vas a mover hasta el medio de la línea. Ya estamos. Perfecto. Entonces tengo 90 ahí. Y ahí voy a hacer 2. Dice 2 por diámetro de 22. Significa que hay 2 diámetros de 22. Entonces círculo diámetro. 2 diámetros de 22. Uno aquí. Y otro al otro extremo. ¿Sí? Y también hay 2 diámetros de 42. 2 diámetros de 42. 2 diámetros de 42. Ya estamos. 2 diámetros de 42. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Hasta aquí estamos bien. Ya está. Ya hacemos. Podemos hacer la parte de aquí. De las radios. ¿Sí? Hay un radio de 115. Veanlo bien. El radio de abajo es 115. Y el de arriba es 63. Entonces siempre utilizamos tangente, tangente, radio. Recuerden. Círculo. Tangente, tangente, radio. Y lo que vamos a hacer es la tangente primero abajo. Otro aquí. Y luego le digo 115. Ahí está. Tangente aquí. Tangente aquí. Y radio 115. Utilizamos el comando trim. Recuerden. Para cortar lo sobrante. Ya estamos. Listo. Y acá también hay un tangente, tangente con radio de 63. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Círculo, tangente, tangente, radio. Tangente acá. Tangente acá. Y le digo 63. Perfecto. Ya estamos. Y con trim, corto. Señores. Corto. Perfecto. Ya tengo este lado. Listo. Acá hay un diámetro de 16. Pero dice que hay abajo una línea de 14. O sea, aquí. Si se dan cuenta desde el medio. Bajo 14. Y hago un diámetro de 16. Diámetro de 16. Atentos. Aquí, diámetro de 16. Perfecto. ¿Puedo eliminar estas guías? Creo que sí. Creo que la vertical sí. Ya está. Ya. Esto también borro también. Y desde el centro voy a ir 63 hacia arriba. Desde el centro de la línea. 63. ¿Por qué? Porque 63. Ya. Hasta aquí. Miren. Ah, ya. Bueno. Era hasta aquí. Está perfecto. Entonces, hasta aquí voy a poner una línea a la derecha. 63 me dice. Ojo. Y entonces, desde este cuadrante. Atentos. Bajo una línea. Ya está. Miren. Ya está. Línea. Y desde acá también. Jalo otra línea que pase. ¿Por qué? Porque necesito que. Desde este cuadrante. Baje. Ya está. Entonces, hasta el 63. O sea, hasta aquí voy a cortar con trim. Corto esto, esto. Y corto esto, esto. Esta línea no corto. Le voy a dar suprimir. Y acá también le voy a dar suprimir. Y lo que sí puedo hacer ya. Es cortar con trim. Este detalle. Ya no lo necesito. Porque acá hay 63. Desde el medio. Hay 63. Ya está. Y aquí sí puedo comenzar a trabajar el famoso líneas con tangente. ¿Verdad? Ya lo habíamos hecho en ejercicios anteriores. Y es muy importante si eres nuevo que revises esto. Ya. Que revises esto. Ya. Entonces, miren aquí. Voy a elegir línea. Elijo línea. Escojo este punto. Voy a quitarle el F8. El orto modo desactivo. Y lo que voy a hacer es esto. Atentos. Voy a utilizar la tecla Shift. La tecla Shift. Y hago un clic derecho. Y me sale este menú. En este menú elijo tangente. Y cojo la tangente. Ya está. Ya pegué a la tangente la línea. Vuelvo a repetir en este lado. Línea. Presiono la tecla Shift. No suelto. Clic derecho. Y elijo la tangente. Clic acá. Ah, perdón. Aquí no. Disculpen. Estaba mal. Hago línea. Disculpen. En este lado es normal. Ya está. Ahora sí. Shift. Clic derecho para este lado. Sale el menú. Suelto todo. Elijo tangente. Y apego a la tangente. Ya está. Y ya está. O sea, la tangente aquí. Y la tangente aquí. Por favor, vuelvo a repetir. Sí. Escojo la herramienta línea. Me pongo aquí. Y lo que voy a hacer es presionar la tecla Shift. No lo suelto en la tecla Shift. Y hago una vez clic derecho. Ya. Una vez que sale el menú. Ya. Suelto todo. Suelto la tecla Shift. Y elijo tangente. Y solamente apego a la tangente. Ya está. Listo. Eso es todo. Ya se apego a la tangente. ¿Qué más? Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta. Si nosotros nos damos cuenta. Y somos observadores. Dicen que de aquí a aquí hay 22. Desde el centro arriba hay 22. ¿Lo ven? Acá hay 22. Entonces yo le digo comando Offset. Comando Offset. Y le digo 22. Selecciono la línea del centro. Y me voy hacia arriba. Ahí está. Ya tengo la línea base. Y desde acá hay 24. ¿Lo ven? O sea esta línea hay un Offset de 24. Entonces le digo Offset nuevamente. 24. Selecciono la línea. Y le digo acá. Selecciono esta línea. Y le digo acá. No se preocupen. Ya estamos. Ahí está. Ahí está bien. Ya está. Miren. Ahí está. Y ya tengo esta especie de triángulo. Que se ha formado. Esta especie de triángulo que se ha formado. Muy bien. Sí. No nos preocupemos. Porque me interesa esta especie de triángulo. Que está acá. Ya está. Aquí no ha llegado. Si se dan cuenta. No llegó. Pero ya nosotros habíamos visto un comando. Que es el comando Extend. Y que está dentro de Trim. Recuerda. Entonces dentro de Trim. Está el comando Extend. Entonces. Esto sirve para extender. Entonces. Elijo Extend. Y selecciono esta línea. Y se extiende. Solo selecciono las líneas que quiero extender. Nada más. Una sola vez. No lo extienden más. Porque si no se va a extender hasta arriba. Una sola vez. Ya estamos. Entonces. Una vez que ya tengo esta especie de triángulo. Voy a borrar la línea del centro. Que me está estorbando. Y también esta línea de acá. Las borro. Porque ahora dice que cada lado. Tiene radio de 5. Acá dice 5. Y se entiende que para todos 5. Entonces yo le digo. No sé. Lo puedo hacer con tangente. Tangente de radio. Pero. Yo también les puedo enseñar. Que también. Estos círculos. Se puede hacer con Fillet. Si. Si tienen esa opción. Con Fillet. Como si. Entonces. Utilizas el Fillet. Recuerda que el Fillet trabaja con radio. Le dices flecha abajo. Radio. Y le pones 5. Y seleccionas los dos lados. Este de aquí. Y este de aquí. Y ya está. Eliges Fillet de nuevo. Y ya no necesitas configurar. Porque se queda con la configuración anterior. O sea. Tiene 5. O sea. Ya no necesitas poner flecha abajo. Radio 5. Ya no. Porque ya tiene. Y solamente eliges los lados. Ahí está. Elijo de nuevo Fillet. Y ya está para arriba. Y como ven. Ya está terminado. Ahí está. Ahora. Acá hay un Fillet de 5 al cuello. Lo ven. Hay 5. Entonces. También lo mismo. Puedes hacer con Fillet. O con Tangente. Tangente radio. Dependiendo. Entonces. Yo le digo Fillet. Y le digo Flecha abajo radio. Y le digo 5. Entonces. Yo le digo. Desde aquí. Aquí. Desde acá. Hasta acá. Hay un cuello de 5. Ahí está el cuello. Correcto. Y lo mismo. Hago Fillet de 5. Aquí. Desde aquí. Y hasta aquí. Que hay el 5. Ahí está. Ya está. Y ya tengo el ejercicio terminado. Correcto. Muy bien. Y cotamos. Pues. Cota lineal. Siempre al comienzo. Para cotar. Desde acá. Hasta acá. Hay una cota lineal. De 55. Perfecto. Hay una cota de diámetro. Aquí. De 20. Ya estamos. Al cuello. Hay una cota de radio. Al cuello. Un radio. Ya está. Acá también hay un radio de 5. Muy bien. Otra cota de radio. Para. Esto de aquí. Este radio. Tangente. Tangente. Hay otra cota de radio. Para el de 115. Hay 90. Una cota lineal. Que es desde el punto centro. Hasta el punto centro. Lineal. De 90. Ya está. Hay una cota de diámetro. Para lo que es un diámetro. De 42 a este lado. Y también. Acá sí. Les voy a enseñar que es un liader. Acá hay 16. Para la cota de 16. ¿Qué más? Acá hay una distancia de 14. Dice. Hay una distancia de 14. Me parece que es con lineal. Que es desde aquí. Desde acá. Hasta el centro del círculo pequeño. Acá hay 14. Ajá. Ahí está. 14. Ahí está. También hay 22. Desde acá. Hasta acá. 22. Una cota. Vamos a seleccionar la cota nuevamente. Y vamos a. Jalarla un poco. Para que no se pegue. Ya está. Hay 63. Ya está. Hay desde aquí. Era para cotarlo antes de. Porque ya tiene radio. Ojalá que. No es 60. No. No me va a bajar por el radio. Ya. Pero. Ahí hay una cota de 63. Y hay una cota de 90. Lo que pasa es que ya he puesto el radio. Y no me va a dejar. Entonces. Ya. Acá está 90. Hay una cota. Alineada. Me parece que va a ser para este. Ya. Si no me da alineada. Lo puedo hacer con la cota. Cota rápida. Dimensión. Chicos. Para la cota de 24. Ya. Dimensión. O sea. Eligen la cota de dimensión. Que es una cota. De aquí. Y desde aquí. Y aquí. Acá lo es. Con esta cota. Cota rápida. O cota de dimensión. Ajá. Soluciones de este lado. Y este lado. Y ya está. Ya. Les enseñaba. Esta cota de 2X. Diámetro 22. Es un Leader. El Leader es un tipo de cota. Solo que le puedes asignar detalles. ¿Ve? O sea. Le puedes asignar detalles. En los Leader. Yo me voy a la pestaña Anotación. Y me voy acá a los Leader. Elijo Leader. Y escojo Multi Leader. Y le digo. ¿Sabes qué? A este círculo. Selecciono el círculo. Jalo una cota. Aquí. Y se va a desplegar un texto. Donde yo puedo escribir. Le digo 2. Espacio X. Espacio. Diámetro. Se va a abrir una pestaña emergente. Que es la pestaña de texto editor. Y le voy a poner símbolo. Acá le voy a ver símbolo. Solo que sea. Ajá. Sea este. Acá está. Se ha contagiado el símbolo. Y le digo símbolo de diámetro. Y le pongo 22. Ya está. Enter. Y eso es todo. Enter. Ah. Doble clic. Perdón. No sé. Enter. Doble clic. Ya está. Y ya tengo el ejercicio número 2. No nos olvidemos que hay. Falta una cota de 63. Pero era para hacerlo antes de. Por rico. Pero como ya se asignó radio. Ya no se va a poder. Ya está. Pero ahí está todo. Muy bien. Hemos hecho aquí el ejercicio número 2. Chicos. Tenemos el ejercicio 2 ya. Terminado. Ahí está el ejercicio número 2. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Para hacer el ejercicio número 3. También. Miren cómo está ahí. Cómo se encuentra. Y lo que vamos a hacer es lo mismo ya. Respetemos siempre los comandos. Primero un diámetro de 15. Aquí. Diámetro de 15. Ustedes lo pueden ver aquí. Y luego un radio de 14. Círculo radio de 14. Perfecto. Ahí está. Hacia abajo hay un diámetro de 48. O sea. Una línea. Desde el centro. Ortogonal ya. Siempre con. El orto mode. 48. Ya estamos. Y ahí voy a hacer. ¿Qué cosa? Voy a hacer un diámetro. Wow. No sé. Hay tantas flechitas que no me dejan ver. Pero es un diámetro de 45. Que se repite la cota. Con un diámetro de 24. Diámetro de 45. Y uno de 24. Perfecto. Entonces. Desde este cuadrante. Hay que bajar una línea total. No se preocupen. Bajamos más o menos hasta aquí. Que cruce el círculo. Acá también. Desde el cuadrante hasta acá. Y hay un radio de 8. Acá hay un cuello de 8. Entonces. No nos preocupemos por ese cuello. Porque ese cuello. Fácilmente lo podemos hacer con filet. Lo podemos hacer con tangente. Tangente radio. Pero creo que más rápido con filet. ¿Ya? Esto como sería. De esta manera. Atentos. Elijo el comando filet. Y le digo. Flecha abajo. Radio. El radio es de 8. Y selecciono ambos lados. Selecciono la línea. Y selecciono el círculo. Ya estamos. Lo mismo acá filet. Ya tiene 8. Selecciono esto. Y selecciono esto. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ya tenemos esta parte. De aquí me voy abajo 60. Desde aquí. Bajo 60. Esta línea que está aquí. ¿Cuánto era? 48. Puedo eliminarla. Me quedo con la de 60. Y aquí en la de 60 hago dos diámetros. De 24 y 18. Miren. 24 aquí y 18. Diámetro. Aquí 24. Y la otra vamos a hacer de 18. Ahí está. Podemos hacer esto ya. Acá hay un offset de 6. Acá hay una distancia. Vamos a poner aquí de 6. Atentos con esta distancia de 6. Y hay cuellos de 5 en los cuatro lados. Si la distancia es 6. Que es total. Y estoy en medio. Entonces el offset sería de 3. Chicos. No de 6. De 3. Offset de 3. Entonces le dices. Esta línea. Para afuera. De 3. Y para el otro lado de 3. Porque entre los dos hay 6. Hay que tenerlo claro eso. El offset es de 3. No es de 6. Claro. Todo es 6. Pero yo estoy en la mitad. Entonces tengo que darle offset de 3. Muy bien. Y en cada esquina. Y en cada esquina hay 5. Entonces yo le digo. Fillet. Flecha abajo. Flecha abajo. Perdón. Radio 5. Y comienzo a darle los cuellos. Aquí y aquí. Ya está. Enter. Fillet de nuevo. Desde acá hasta acá. Fillet nuevamente. Desde acá hasta acá. Y fillet nuevamente. Desde aquí hasta aquí. Y ya tengo los cuellos. Ya tengo esta parte. Muy bien. Desde aquí. Desde este punto centro. Voy a hacer un radio de 54. Vamos a reducir un poco más. Ya no veo los radios. Radio de 54. Y hay un radio de 19. Entonces primero. Radio. Chicos. Radio. Por favor. No es de ámbito. Radio de 19. Ya está. Y ese es mi guía. Radio de 19. Ya está. Radio de 19. Ya está. Y voy a hacerle a eso. Un offset de 9. Un offset de 9. ¿Por qué offset de 9? Porque estás en la guía de 19. Entonces. Dale un offset. Dice que hay un radio de 9. Ya. Entonces. Yo puedo hacer esto como. A ver. Déjenme ver. Ya. Entonces voy a hacerle un offset. De 9. Para. O sea. Le digo. Un offset de 9. Tanto para adentro. Como para afuera. A ver. Un ratito. Control Z. Un ratito. A ver. Ya está. Tengo mi radio de 19. Y voy a hacer un radio. Ah. Perdón. Estoy hablando mal. No. Pues chicos. No es de 19. Disculpen. El radio está aquí. Pues. 19 es el radio que está acá. Sí. El offset es 35. Pues chicos. 35 y 54. Pues. Qué mal. Radio de 35. Acá está. Radio de 35. Ahora sí. Ya está. Y el otro radio es de 59. Que es el último. 54. Perdón. 54. Ya estamos. Entonces. A este radio de 35. Hay un offset de 9. Ahí le decimos. Vamos a dar offset de 9. Para adelante. Y para atrás. Ahí está. Correcto. Entonces yo aquí. Voy a hacer una línea pasante. No importa. Al otro lado igual. Líneas pasantes. Ya estamos. Sí. Y lo que voy a hacer aquí. Es. Desde aquí. Desde el centro. De estos tres. Voy a poner un radio de 9. Aquí. Un radio de 9. Ya ves. Ahí dio 9. Y acá también da 9. Aquí de 9. Ahí está. Ajá. Entonces con el comando trim. Borro todo esto de acá. Esto de acá borro. Chicos. Borro. No importa que acá queden. Ya luego. El trabajo sería seleccionar estas líneas. Y eliminarlas. Ya estamos. Muy bien. Ya. ¿Qué más? Y aquí hay otro radio. Radio 19. Entonces un radio desde el centro. 19. Desde el otro lado también. Acá. Radio 19. Ahí está. Ya está. Este radio de en medio. Lo voy a borrar. Estas líneas. Guías. Hay que borrarlas también. Ya está. Para tener espacio. Pues sí. Esta línea guía de en medio. No. Chicos. Disculpen. Acá hay una línea guía de en medio. Que va. Que es la de 35. Esa no. Porque. Esa la necesito. Cuando. Cuando voy a cortar. Ya está. Entonces. Esta no la borro. La de 35. Disculpen. Porque la necesito. Cuando cote. Ya está. Y aquí. Lo que voy a hacer es un radio de. El cuello es de 32. Entonces. Esta línea ya puedo borrarla. El cuello es de 32. Entonces yo digo así. Miren chicos. Círculo. Tangente. Tangente radio. Entonces tangente acá. Tangente acá. Y le digo 32. Ahí está. Country. Borro. Hago lo mismo acá. Círculo. Tangente. Tangente. Tangente aquí. Tangente acá. 32. Y con trim. Borro esto. Ya estamos. Acá borro esto. Acá borro esto. Siempre hay que borrar con cuidado. Ya está. Lo que vaya quedando el dibujo. Siempre. Revisando. Chicos. Siempre revisando. Cuando. Cuando. Eliminen. Siempre revisen. Qué es lo que van a eliminar. Y qué no. Muy bien. Ya estamos. Ya tenemos el ejercicio casi terminado. Ya está terminado en realidad. ¿Ví? Correcto. Y hay que cotar. Pues. Radio. Siempre con radio. Radio de 14. Que es este. Y radio de. Y diámetro de. ¿De cuánto es? De 15. Diámetro de 15. Ahí está. Hay un radio de 8. Al cuello. Al cuello. Chicos. Radio de 8. Diámetro de 45. Diámetro de 45. Este de acá. Diámetro de 45. El de adentro. Diámetro de 24. Perfecto. Radio de 32. Al cuello. Radio de 32. Al cuello. Chicos. Ahí estamos. Y acá hay 48. Cota lineal. Lineal. Desde acá. Hasta acá. Hay 48. Perfecto. Radio de 5. Solamente a un cuello. A este. Ya estamos. Diámetro de 24. 18. Diámetro de 24. Y diámetro de 18. Al pequeño. Muy bien. Cota rápida. Dimensión. Cota rápida. Para este de aquí. Y este de aquí. Y ahí está. Cota rápida. ¿Ya? Cota rápida es dimensión. Una cota de dimensión. Diámetro de radio de 32. Ya está. El cuello. Perdón. Entonces. Radio acá de 9. Ya está. Dice que acá hay una cota lineal de 60. Que va desde el centro. Hasta. El centro de acá. 60. Ahí está. Ya está. 19. Hay otro. Cota de radio. Cota de radio. Acá. Y hay un radio de 35. Que es la guía. Pues le dije que no borre. Que es la guía. Y radio de 54. Que es el de acá. Y ya estamos señores. Hemos terminado. El ejercicio número 3. De. Este. Este video. Que les voy a ayudar mucho. En las prácticas. En el desarrollo de su curso con AutoCAD. Muy bien. Ya estamos. Ejercicio 3. Y ahora sí vamos a ver. El último ejercicio. Que vamos a dejar. Muy bien. Aquí por ejemplo. También vemos algo muy interesante. Correcto. Y si se dan cuenta. Los comandos también se van repitiendo. Porque estamos trabajando con DREAM. Estamos trabajando con CIRCULO. TANGENTE TANGENTE RADIO. Y con las cotas básicas de AutoCAD. Muy bien. Este. Voy a hacer. No sé. Hago la parte de arriba. Les parece. Ya está. El radio de 25. Y radio de 38. CIRCULO RADIO. Ya vamos a aumentar el zoom. De 25. Y otro radio. De 38. Ya estamos. En medio. La línea guía. De en medio. Dice que es. Desde el centro. Es 102. 102. Ya está. Ya está. Y voy a hacer una línea de 64. Miren. Una línea de 64. Porque es la mitad de 32. 64. Y lo voy a colocar en medio. Con el comando MOVE. MOVE. Selecciono la línea. Enter. Desde el centro hasta acá. Ya está. Porque voy a subir 13. Si se dan cuenta. Aquí voy a subir 13. Voy a sobreescribir la línea. 13 arriba. Y jalo un poquito. Jalo. ¿Por qué un poquito? Porque quiero saber que acá hay 13. Ya. Si no la línea me va a ocupar toda. Ya está. Entonces. ¿Para qué he hecho eso? Porque voy a hacer. Arco de tres puntos. ¿Sí? Es un comando que se utiliza mucho en AutoCAD. Y lo vemos aquí. Arco. Tres puntos. Entonces tú le dices. Un punto aquí. Otro punto arriba. Y otro punto aquí. Y me he agregado. Un arco de tres puntos. Por eso es que puse el 13 aquí. Y le puse una línea cualquiera. Acá hay 13. Y le puse una línea cualquiera. Y utilice el arco de tres puntos. El tres puntos. Punto aquí. Punto arriba. Y punto acá. Ya está. Entonces borro ya esta línea. Esta línea de abajo borro. El 13 que he puesto borro. Y esta línea que he puesto borro. Ya estamos. Ya tengo esto. Pero todo es de 127. Entonces pongo una línea de 127. Ya está. Y lo voy a mover de mitad a mitad. Con sí. O comando move. Enter. Desde el centro hasta acá. Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es subir 16. Subo 16. ¿Viren lo que vamos a hacer? No importa. Jalo una línea cualquiera. Para este lado. ¿Por qué jalo? ¿Para qué? Porque voy a hacer el radio de 32. Chicos. Círculo. Tangente. Tangente. Radio. Tangente acá. Tangente acá. Y le digo 32. Ahí estamos. Y con trim. Corto. Corto acá. Y corto acá. ¿Vieron? Ya estamos. Perfecto. Con trim. Voy a cortar también la parte de abajo de la línea general. Ya estamos. Acá hay un filet de 10. Filet. 10. Y fileteo desde acá. Hasta acá. Filet de 10. Wow. Es muy poco. No sé. 10. Dice que es 10. 10. Pero se ve más grande. Filet. A ver un ratito. Filet. Le he hecho abajo radio. A 5. Perdón. 10. Deje que. Desde acá. A acá. Ahora si hay 10. Ya está. Entonces. Aquí te enseñé otro comando nuevo. ¿Sí? Entonces. Un comando nuevo. Para que ya no estés. Haciendo lo mismo. Entonces. Dentro de Tocat. Hay un comando muy útil. Recontra útil. Y muy vital. Que es el comando. Este. El comando espejo. ¿Sí? El comando espejo. O el comando mirror. Como se le conoce. Y esto trabaja así. Atentos. El comando mirror. Se encuentra arriba. ¿Sí? Debajo del comando rotate. Comando espejo. Ahí está. Entonces. Vamos a reflejar todo. Atentos. Escojo espejo. Y le digo. Primero. El comando te pide. ¿Qué vas a reflejar? Esta línea de acá. Esta de acá. Esta de aquí. Y esta de acá. Estas líneas de acá. Ya seleccioné lo que voy a reflejar. Le doy enter. Y luego. Voy a buscar. La línea que va a ser mi origen. O sea. Desde aquí voy a reflejar. Hasta aquí. Que es mi guía. Y le digo. Me sale sí o no. Ya. Si le pongo sí. Va a reflejar sin copia. Y si le pongo no. Reflejar con copia. Yo quiero con copia. Y le digo no. Y ya está. Ya me ha ahorrado tanto. Miren chicos. Ahí estamos. Ese es. Elimino la línea que me ha ayudado. Y con trim. Por esta parte de abajo. Y ahora sí nos vamos hacia el ángulo. Acá hay ángulo de 30. Ya. Entonces. Para el primer ángulo. Sí. Fácil. Porque paso. Hago una línea que pase. No sé. Le digo 60. Ángulo. Ya saben que es la flecha mayor y menor. 30. Perdón. No es 30. Ah sí. Sí es 30. Sí es 30. Un ratito. Sí es 30. 0. 30. Ya. Ángulo de 30. Ya está. Y al otro lado. Sería. 90 más 30. 120. Ángulo de 120. Entonces. Acá sería igual. No sé. ¿Cuánto le puse? 50. Ángulo. 120. ¿Sí? 120 es. No. No es 120. Es 180 menos 30. Sería 150. Disculpen. El ángulo es 150. Ya. Listo. Entonces sería 50. Ángulo de nuevo. 150. Ya está. Ahora sí. Ya tengo 30. Ya está. Correcto. Voy a poner una guía aquí. Una línea. Y otra línea aquí. Quiero ver si es 30. 30. Escojo la cota angular. Y le digo. Desde aquí a aquí. Dice que hay 30. Chicos. Y desde acá a acá. También dice que hay 30. Ahí está. Está perfecto. Así es 30 en ambos lados. Ya. 150. Y 30 son los ángulos. Si ustedes lo van a hacer. Ya está. Borro esto. Borro esto. Ya está. Y con Trin. Voy a borrar todo esto. Y me quedo con esto. Chicos. Ahí está. Ya está. Y creo que hemos terminado. Sí. Ya está. Cota de radio. 25. Y la otra cota de radio es 38. Ahí está. De todas maneras. Tengo que poner una línea guía. Una línea. Para sacar los ángulos. Como hice. De todas maneras. Si no. No voy a poder sacar los ángulos. Entonces. Ahora. Si le digo cota angular. Le digo. Desde acá. Hasta acá. Hay ángulo de 30. De igual forma. Al otro lado. Desde acá. Hasta acá. Hay ángulo de 30. Ya estamos. Acá también hay una cota de radio. Al cuello. 32. Una cota de radio aquí. 10. Acá hay una cota lineal. Que va a ser desde acá. Hasta el centro. De 32. Hay una cota general. Desde acá hasta acá. De 127. Y hay una cota lineal. A todavía falta. Cota lineal. Que va a ser desde acá. Un ratito. Desde acá hasta acá. Y otra cota que es desde acá. Hasta acá. 102. Ahí estamos. Y ya está. Hemos terminado el ejercicio número 4. De estos ejercicios básicos con AutoCAD. Como ven. Voy a quitar acá. Los ejercicios que hemos hecho son ejercicios básicos. Cada uno con sus cotas. Así que bueno. Hemos terminado. Y nos estamos viendo para las siguientes prácticas. Listo. Nos vemos. Espero que estén aprendiendo.